Listo, a ver, buenas noches con todos, de un momento voy a compartir pantalla, a ver un rato. Gracias. Perdón, estaba hablando y el micrófono estaba apagado. A ver, bien, hemos hecho ya la sesión pasada una introducción un poco a lo que es la propiedad intelectual y, bueno, también el ver cómo nace y qué complicaciones genera, ¿no? Y, bueno, a manera de resumen, pues, el hecho de que un país pueda mantener un sistema de propiedad intelectual andando de manera correcta generan dos vacíos muy fuertes, ¿no? El vacío inicial, que es el hecho de que existan muchos monopolios en el país y que, por lo tanto, no se tenga fácil acceso a los conocimientos que generen innovación y eso, pues, redunda en el exceso de patentes en un periodo de tiempo determinado. Y, caso contrario, puede suceder el hecho de que exista demasiado conocimiento disponible de tal manera de que no parezca de que se está protegiendo el conocimiento y eso, pues, sea como una especie de no incentivo a los investigadores, a la gente que genere innovaciones y que, por lo tanto, no lo ponga luego en disponibilidad del país, ¿no? Entonces, estas dos situaciones hacen de que se necesite mantener un equilibrio en la propiedad intelectual de todo un país y, para ello, bueno, existe el sistema actual de propiedad intelectual que, como vimos un poco en la sesión pasada, se compone de cuatro grandes áreas, ¿no? El área de nuevas creaciones, el área de signos distintivos, de derechos de autor y de protección sui generis, que también lo conversamos en la sesión pasada y que tienen grandes diferencias en el sentido de que las nuevas creaciones de por sí buscan proteger, valga la redundancia, lo que es creado por el intelecto, hay varias maneras. Mientras tanto, el signo distintivo no protege algo que se crea, sino se protege una manera de ser reconocido por otros. Eso lo hemos conversado tomando como ejemplo la marca. En el caso de una patente, por ejemplo, si yo utilizo la información que está en tu patente, yo tendría que pagarte alguna regalía o, dependiendo de la modalidad, tendría que pagar de cierta manera el hecho de que yo estoy utilizando tus ideas y, por lo tanto, eso al final lo que se está viendo es que se está protegiendo la manera en cómo las nuevas creaciones se están explotando, ¿no? Pero en el caso de una marca, la marca no es en sí misma una creación o un invento, sino que es una manera de que las personas y los clientes puedan saber de que tus productos siempre tienen cierto tipo de característica, de que te caracterizas de repente por ser buenos productos, por hacer productos baratos, por hacer productos prácticos y eso se va a ver reflejado a través de la marca. Entonces, estos detalles lo vimos en la sesión pasada y de la misma manera, derechos de autor y su gente. Les comentaba que íbamos a hablar específicamente de los temas de sistema de patentes y como conversamos en la sesión pasada, existen dos tipos de patentes, las patentes de invenciones, la patente de invención y las patentes de modelos de utilidad, que hasta donde conversamos en la sesión pasada parece que quedó clara la diferencia. Una patente de invención busca proteger un producto o un procedimiento para llegar a un producto y en consecuencia lo que se está protegiendo en sí es una nueva creación. Pero en el caso de los modelos de utilidad, estamos hablando de mejoras a lo que ya ha sido creado y estricta y necesariamente estamos hablando de mejoras en el producto. Vamos a entrar a detalle un poco del sistema de patentes aquí en el Perú. Nos regimos por dos normativas que están relacionadas a la propiedad intelectual de nuestro país. Me parece importante tocarlo por el hecho de que estas normativas en realidad están relacionadas con varios países, es decir, la propiedad intelectual busca ser lo más unificada posible. Obviamente tiene sus particularidades en cada país, pero hay puntos específicos que son tratados como en este caso en el Convenio de París. El Convenio de París fue una reunión que unió a los grandes países que estaban realizando propiedad intelectual de manera intensiva y finalmente dieron disposiciones para que, número uno, todos los países pudieran regularse a una sola manera de protección y, número dos, de que países vayan siendo invitados o siendo invitados para que formen parte de este convenio. El Perú formó parte del Convenio de París a partir de 1995 y, en realidad, hay mucha información de aquí que está relacionada con la manera en cómo nosotros vemos el tema de las patentes. Por ejemplo, si yo quiero patentar en Perú y luego de eso tengo intenciones de que mi protección pueda ser realizada en otros países, yo tengo la opción de poder formar parte de un tipo de patente especial que se llama PST en el que me permiten poder patentar en varios países a la vez. Y, de hecho, hay todo un tema porque lo patentó en el 2020 de una invención que, bueno, voy a buscar lo primero que tenga en mi mano. No lo sé, miren, curiosamente tengo una pokebola. Supongamos de que esto es lo que quiero patentar y lo patentó en el 2020 aquí en Perú. Voy en The Copy y digo, mira, esta es una invención, yo lo he creado, esto es mío y quiero hacer referencia a que yo lo he creado, ¿no? Entonces te van a pedir que hagas una reacción de patentes y finalmente lo proteges en el 2020. Yo, de repente, tengo las intenciones de querer patentar esto en París, en Francia. Entonces yo tengo la opción de poder viajar hasta Francia, contactar con la oficina de patentes de Francia y pedirles, ¿no?, de que se pueda, pues, patentar esto el tiempo que me demore. Supongamos que voy allá y lo patente en 2021. Y, bueno, vamos a ver más adelante que hay un periodo y va a corroborar si realmente es nuevo o no. Y imaginemos que de la nada una empresa ya en Francia dice, oye, eso es mío, eso que estás queriendo patentar no te pertenece, yo ya lo he hecho y saca documentos que dicen que esto se realizó, por ejemplo, en enero de 2021 y yo quiero patentarlo en diciembre de 2021. La pregunta es ¿de quién es el invento? ¿De Aldair que lo hizo en Perú en el 2020 que curiosamente lo quiere llevar a Francia en el 2021 de diciembre? ¿O es de la empresa que en enero del 2021 ya tenía una invención de este tipo? Ese tipo de problemas surgen cuando uno está buscando creaciones o sus invenciones. y esto lo vamos a responder al final. Pero la idea es de que una patente se protege en el país. Y si alguien me dice, oye, esa invención es mía en Perú. Bueno, en Perú es tuya, pero en otros países probablemente no, definitivamente no lo es. Yo tengo que ir allá a certificar y a hacer toda la documentación necesaria para abocarte que esa invención la estoy llevando a París para protegerla allá en todo Francia. Entonces, las protecciones son nacionales. En realidad, esto de que exista la posibilidad de patentar en otros países de manera a través del PST que les comento es parte de este convenio. El convenio te dice para que no tengas que ir país por país por país tú puedes solicitar una patente especial que se llama PST y marcar cuáles son los países en el que quieres ingresar con tu invención. Entonces, es una manera diferente de poder hacer patentes a quienes están interesados en tener más alcance. Y eso y toda la situación relacionada a patentes en otros países se puede ver en esta normativa. Hay otra normativa adicional que es la decisión 486 la decisión andina 486 que es la que regula en realidad todo lo relacionado a patentes y a propiedad intelectual en Perú en Bolivia me parece que Colombia y Ecuador la comunidad andina en sí mi hispano. Entonces, estos cuatro países son los que integran la comunidad andina Venezuela ya no integra la comunidad andina hace un buen tiempo y todo lo que está relacionado en este documento te habla de la manera en cómo Perú debe de permitir patentes que sí se patenta que no se patenta hay casos especiales todo eso está regulado en este documento entonces hay dos documentos que para nuestro país está todo toda la información que se necesita yo voy a comentar algunas cosas relacionadas a esto de las patentes tanto de invención y de modelos de utilidad pero toda esta información se puede captar de estos dos documentos de el convenio de París y de la decisión andina 486 bien bueno documentación en general busco de que esta información vaya a sus manos así que no voy a entrar en detalle básicamente son documentaciones en las que se menciona que Indecopy es la organización que ve por todos estos temas y algunas aclaratorias y documentos complementarios bueno se entiende regularmente un poco de a qué me refiero con patentar pero quiero que se entienda bien qué es una patente porque creo que hay mucha gente que todavía no relaciona esto con que es un documento legal de hecho básicamente es el permiso del Estado para que tú puedas explotar una idea en sí misma es como un derecho de propiedad así como las casas le pertenecen a alguien las ideas y los productos de esas ideas les puede pertenecer a alguien si uno quiere registrar una casa o quiere registrar algún negocio va a donde su NARP y hace este tipo de documentación aquí en el caso de las ideas y de lo que tiene que ver con el intelecto esa propiedad el derecho de esa propiedad se va y se registra en Indecopy entonces es un documento equivalente a que el Estado te lo otorga entonces es un documento legal y por lo tanto todo lo que tiene que ver con situación legal en el país está abocado a este tipo de situación de hecho muchas personas no quieren entrar al tema de propiedad intelectual porque como en realidad la gente que está metida en investigación en desarrollo e innovación están más relacionadas a investigación propiamente dicha esto es un mundo nuevo y meterse al marco legal también es una manera distinta que hasta asesoría se necesita asesoría por ejemplo en cómo redactar una patente asesoría en si estoy investigando de repente hay patentes relacionadas que me pueden dar información input para mi investigación se necesita gente que asesore en esos temas también por ejemplo que de repente ya lo han visto en alguna otra capacitación que a eso se le llama el estado del arte voy y busco todo lo relacionado a lo que quiero inventar a lo que quiero hacer quiero investigar y en base a eso empiezo a a sacar conclusiones y hay conclusiones muy fuertes como por ejemplo la creación de una carrera universitaria o el dejar de el crear instrumentos financieros de repente para un sector en especial todo a partir de esta investigación del estado del arte pero continuemos entonces el hecho de que la patente es un documento legal y por lo tanto si uno quiere empezar a conocer estos temas en algún momento se va a topar con los marcos legales de nuestro país en realidad la patente lo que busca es proteger invenciones y por lo tanto hay que tener en cuenta la definición de invento que es una solución ojo es una solución a un problema si el artefacto que estás creando no está solucionando un problema te van a denegar la patente los productos que uno crea no son con la finalidad estética no son con la finalidad artística existen otras maneras de proteger ese tipo de inventos perdón de creaciones pero en este caso particular indecopy y la decisión 486 define invento como una solución a un problema eso es lo que si se puede patentar si alguien quiere de repente patentar esta pokebola en realidad tendría que definir oye por qué la creaste qué problema hubo que tuviste que tomar esto como una solución no por el hecho de que sea bonita sino por el hecho de que ha solucionado algo hay otras maneras de proteger por ejemplo la forma estética que está el hecho de por ejemplo la marca tridimensional pero en este caso en particular estamos hablando de patentes tiene que haber un problema para la solución que se crea como hemos conversado hay dos tipos de soluciones las soluciones que requieren de una carga grande de desarrollo e intelecto e intelecto perdón que a estos es a los que denominamos inventos en sí mismos y a la derecha como pueden ver las adaptaciones o modificaciones de estas invenciones que son los modelos de utilidad pero a esos dos campos abarca la palabra invento de acuerdo a este marco regulatorio entonces por ejemplo la síntesis de un compuesto entra como patente por el hecho de que esta esta solución esta este principio activo bueno en este caso esta síntesis de un componente en realidad es la solución a un problema o a una enfermedad en particular entonces si yo sintetizo algo y esa síntesis me da un compuesto químico que al final no sirve para nada no la puedo patentar debo de justificar el hecho de que está solucionando algún problema en particular entonces de ahí de que no todo se puede patentar sino lo que soluciona problemas bien entonces como ya hemos conversado en la sesión pasada una patente lo que busca en realidad es permitir al dueño de la invención explotar un esa idea durante un tiempo determinado busca brindar un monopolio ojo hay patentes que supongamos le dan esta explotación por 20 años y esos 20 años no hace nada con esa idea hay patentes de ese tipo hay patentes en las que durante esos 20 años le han sacado el jugo y han sacado tanto dinero durante esos 20 años hay de ese tipo también hay patentes de todo tipo y como vimos en el ejemplo pasado con el caso de Bacchus y de Ambe Perú hay patentes que se crean solamente para generar barrera a otros a otras organizaciones o a la competencia por ejemplo yo puedo decir voy a patentar esta tasa especial porque supongamos de que mantiene caliente el agua durante más de 80 horas los termos duran 12 horas por ejemplo máximo entonces es una solución técnica definitivamente entonces esta tasa yo la patente pero en el documento en la redacción del documento yo no voy a poner exactamente que estoy protegiendo la tasa voy a colocar que estoy protegiendo un envase que me permite mantener caliente el contenido durante tanta cantidad o más de tanta cantidad de tiempo que es lo que yo hago ahí si es una taza si es un vaso si es un recipiente un poco más grande si es que es un termo estoy protegiendo cualquier tipo de envase entonces lo que hago ahí es prácticamente ponérsela difícil a otros que quieran patentar alrededor de esta invención entonces así es como funciona en realidad dentro de la vida real esto como está dentro de un marco legal hay maneras de redactar patentes hay maneras de redactar modelos de utilidad que permiten de que otros no se intrometan en la parte de la solución entonces hay patentes que se crean solamente para eso para crear barreras pero al final una patente al final lo que hace es permitirte ese tiempo de no toques esa idea ese tiempo de explotación máxima por el dueño de la idea y no por otros entonces ese es al final el objetivo de la creación de una patente en sí mismo recordemos que finalizando el tiempo del monopolio esa información pasa a dominio público cualquiera lo puede explotar sin gastar ni un solo sol o sin pagarle a nadie ni un solo sol la situación va por ahí bueno ya habíamos conversado de esto un momento ya habíamos conversado de esto hay dos tipos de patente los de invención y los de modelo de utilidad quiero aclarar este punto me parece importantísimo que lo tengan en cuenta a la hora de que quieran decidir oye esto que estoy haciendo lo puedo o no lo puedo patentar en Indecopy y de hecho en toda la comunidad andina las patentes de invención se deben de pasar por una evaluación que tiene tres requisitos el primer requisito que también lo conversamos en la sesión pasada es la novedad ¿a qué me refiero con la novedad? no debería haberse sabido nada de esa idea antes de que tú registres esa idea ¿a qué me refiero? básicamente tiene que ser nueva la invención que estás presentando en Indecopy debe ser original no deberían haber papers alrededor de este tema no deberían haber videos no deberían haber artículos científicos alrededor de este tema porque eso significa que ya no es nuevo la novedad es un requisito que se baja a un montón de ideas y de hecho durante un tiempo estuve trabajando en hacer esto se le denomina estudios de patentabilidad que básicamente se trata de ver si una idea va o no va a ser aceptada por Indecopy y tengo que hacer o hacíamos con un grupo un estudio de la novedad de nivel inventivo y de la aplicación industrial de cada idea que se presentaba y de hecho eso es lo que también hace la red Cati entonces la novedad al final es de que la idea que estás presentando sea nueva entonces ya que la patente es territorial y el hecho de que se va a proteger solamente en Perú significa que debería ser nueva en Perú no no debe de ser una idea copiada de algún invento de todo el mundo así que Indecopy tiene un grupo de especialistas de las que formé en algún momento que se dedican a la búsqueda de información para saber en todo el mundo si tu idea ya ha sido realizada solo si tu idea es nueva mundialmente hablando pasa el primer requisito por eso la sesión pasada conversaba no debería si tienes intención de patentar algo deberías tenerla clara desde el inicio en el que estás creando a la invención porque si en algún momento quieres difundir la información de tu proyecto en un artículo en una entrevista o en algo en particular deberías tener cuidado con la información que vas a brindar porque si brindas información técnica pueden bajarse tu idea entonces eso no debería ser evaluado previamente si conviene o no conviene patentar si no conviene patentar entonces convendrá difundir y obtener regalías a partir de artículos científicos pero bueno el primer requisito para poder patentar el primer tipo de patente que es la patente de invención de un producto nuevo tiene que cumplir este periodo de novedad segundo el nivel inventivo que es otro requisito que debe tener una idea un producto un procedimiento para poder ser patentada o considerada como una patente de invención este requisito lo que busca es de que una persona que conozca medianamente del campo técnico en el que se rige tu idea a la hora de leer el documento o la invención sienta de que no es obvia la idea de que no es algo sencillo de realizar de que ha habido trabajo ha habido esfuerzo y de que definitivamente hay un nivel de este y que se le considera acá nivel inventivo un nivel de esfuerzo en la realización del invento este requisito es bastante subjetivo depende de la persona que te evalúe en Indecopy así que en realidad lo que se hace normalmente es cuando uno tiene intenciones de patentar algo busca la llamamos el juicio de un experto en el tema para preguntarle oye esto es considerado obvio y te dirá y tú tendrás los fundamentos como para en caso Indecopy te diga oye yo tengo mi evaluador y mi evaluador dice que esto es obvio tú ya tienes un contra argumento como para poder detener cualquier intento de bajarte tu patente en este requisito que es el nivel inventivo entonces eso es otro otro criterio de evaluación Indecopy finalmente la aplicación industrial que la idea es sencilla de que se pueda aplicar industrialmente de que se pueda hacer escalable de que se pueda hacer se pueda producir en cantidad de manera lineal esa es la idea de una patente de invención entonces si se cumplen estos si se cumplen estos tres requisitos entonces ya estaríamos hablando de una patente de invención que sin ningún problema va a poder pasar esta barrera de Indecopy digo esta barrera porque hay otras la más difícil después de esta es la publicación para ver si la competencia podría ser un contra argumento diciendo de que ese invento es suyo pero creo que ya no está en tus manos esta parte de aquí de la novedad en el nivel inventivo de la aplicación industrial es lo que está en tus manos que puedes verificar y decir antes de patentar ya he visto alrededor del mundo y si hay si hay cosas parecidas es más hay uno que está muy igual no creo que convenga patentar es más creo que podríamos modificarle algo justificar que es por una razón en especial y eso si lo podríamos patentar entonces esa es la la estrategia en realidad lo que se hace es cuando tienes una idea tú mismo hacer una evaluación de estos tres puntos y finalmente decir si va o no va para luego mandarlo a Indecopy porque si lo haces al revés te pueden decir oye no va y has perdido tiempo dinero esfuerzo bien las patentes de invención por cierto tienen 20 años de protección ojo desde el momento en el que tú solicitas una patente a Indecopy supongamos que por cierto que ya estamos primero de octubre supongamos que hoy día primero de octubre quieres patentar o quieres crear mandar Indecopy una invención desde ese momento en el que se acepta la solicitud se está contando el tiempo es decir si el proceso dura un año y medio o dos años y después de dos años se están dando la patente ya hay dos años de protección que se te han ido así que esos 20 años son desde el momento en el que lo registras como solicitud siguiente punto las patentes de invención pueden ser productos o procedimientos abarca en productos herramientas dispositivos máquinas dentro de máquina está el tema de prototipos también los sistemas también son protegibles a excepción que sean circuitos electrónicos eso tiene una parte específica composiciones también son protegibles y compuestos también en el caso de los procedimientos de la manera similar yo puedo proteger como patente de invención un procedimiento para poder crear una herramienta o el procedimiento para crear un objeto eso también es permitido entonces estas dos cosas yo puedo proteger mediante el patente de invención qué no se puede patentar como invento qué no se puede patentar como patente de invención hay dos artículos en la decisión andina 486 que te dicen exactamente qué no va como patente de invención en el caso por ejemplo de los de la patente de invención las teorías científicas no se pueden patentar y han llegado muchas veces a mí muchas intenciones de personas diciendo esta forma en la que las matemáticas han generado tal cosa esta manera en cómo se explica este fenómeno no no van no van también metodologías de tipo matemática tampoco van como patentes de invención ¿por qué? bueno por el hecho de que no soluciona o mejor dicho no pasarían la parte 3 de la evaluación la aplicabilidad industrial no puedo producir algo con esto no puedo vender algo con esto no es escalable entonces no van no pasan ¿qué más no es patentable? básicamente cualquier ser vivo o parte de ese ser vivo si han habido casos en que han querido patentar flores no en realidad de repente muchos se han dejado guiar por el hecho de que los nombres científicos a veces vienen del nombre de una persona pero no no es patentable de una persona al menos aquí en Perú y en la comunidad andina no los procesos biológicos naturales no son patentables así que quien descubrió la fermentación alcohólica pues básicamente no tiene una patente sobre eso tiene artículos científicos que explican el fenómeno pero no es patentable sino cada vez que alguien fermente algo alguien tenía que cobrar por eso y eso es un monopolio así es que los monopolios no están permitidos en el país y en la comunidad andina de la misma manera si yo descubro algún fenómeno que sea un proceso biológico en sí mismo no se consideraría para poder patentarlo esto es un tema debatible de hecho se ha debatido demasiado pero al menos acá en la comunidad andina el material biológico sea aislado o que le pertenezca a algún ser vivo no es patentable cosa distinta en Estados Unidos por ejemplo de que esto sí se puede patentar pero al menos acá en la comunidad andina si yo extraigo un genoma que por ejemplo podríamos hablar del genoma de la vejez por ejemplo o de la juventud que hay bastante investigación sobre ello no no podríamos tomarlo como una patente al menos aquí no ya conversamos de esto las obras literarias no se van a considerar patentes las obras artísticas tampoco esas se protegen bajo derecho de autor esto también ha llegado mucho el tema de cualquier metodología de enseñanza o de hacer las cosas más rápido actividades o juegos que se basan en alguna situación socioeconómica no no van como patentes de hecho van a haber muchos juegos de mesa que han intentado pasar por patente y de copia simplemente la ha rechazado por no conocer no conocer la información de la decisión 486 y bueno si se ha gastado bastante dinero intentando proteger juegos pero bueno no no se considera patentes de este tipo y bueno softwares y programas o algoritmos no están considerados como patentes acá en Perú en Estados Unidos y en mucha parte de Europa sí pero acá no se consideran acá se protegen bajo también derecho de autor así que no está permitido el hecho de que se pueda patentar softwares y finalmente visualizaciones no están permitidas tampoco como patentables creo que todo lo relacionado a BI a Business Intelligence y también lo relacionado a diseño o diseño de producto UX UI parte de de protegibles bajo la modalidad de patente la otra parte de que no puede ser patentado tiene más que ver con un tema ético y moral y lo interesante es que esto ya no está bajo el juicio de la persona que va a evaluar porque si la persona evalúa y dice esto está mal hablando eso es un concepto subjetivo que podría que algunas patentas pasen y otras patentes no y en realidad el artículo 20 de la decisión andina 4 de estipularse de manera escrita es o que no es atentado contra la la ética lo que se viene básicamente no es que no pasen en las cuatro evaluaciones una de las tres evaluaciones que te comenté que era novedad este la aplicabilidad industrial y el hecho del nivel inventivo en este caso en particular es de cosas que simplemente no deberían darse como monopolio por el hecho de que generan pues caos y son temas debatibles dentro de la sociedad el primer punto por ejemplo es tal y como dice el artículo las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país se tiene que impedir más por un tema de orden público moral y esto en realidad se creó como artículo especial para que todo lo que tenga que ver con drogas e invenciones relacionadas a la tortura en sí misma no puedan ser patentables porque técnicamente hablando yo puedo si soluciona un problema puedo proteger una composición química que tenga que estar relacionada a drogas duras pero bueno dentro de ese tema no lo permite Indecopy como que los temas de clonación por ejemplo son temas que son muy debatibles en el Perú no se patenta nada relacionado al tema porque no permiten la extracción de genomas por los riesgos que podrían haber al buscar explotar ese producto así que eso atentaría más contra la ética y sobre todo contra la dignidad de una persona de la misma manera herramientas que están relacionadas al tema de la tortura tampoco son patentables temas que están relacionadas a la producción de plantas y de animales a nivel cala grande o escala pequeña hablando de microbiología por ejemplo por el hecho de que no es digno en nuestro país no está permitida legalmente y proteger eso es atentar contra las normas legales de la misma manera la reproducción de animales y plantas se considera antinatural entonces por ello es que no son patentables al menos no en la comunidad los métodos terapéuticos o los diagnósticos rápidos por ejemplo no se consideran patentables por el hecho de que en algún momento eso pasan a ser un pasan a ser de dominio público de que los hospitales nacionales los necesitan por el tema de cuidar la salud de todo un país y si eso se patenta y se tiene como un explot entonces atenta contra la salud de la sociedad en sí misma por lo tanto métodos terapéuticos métodos quirúrgicos y métodos de diagnóstico no están permitidos su patentabilidad en el país al menos no como patente de invención para amenizar un poco la situación ejemplos de patentes antiguos que de repente algunos conocían y otros no la Gillette por ejemplo que en realidad es la máquina de afeitar está patentada en Estados Unidos el cinturón de seguridad fue creado en Estados Unidos en el año 62 por ejemplo el bolígrafo también fue creado en el 45 de hecho Viro el creador tuvo su propia marca de lapiceros está por ejemplo los zapatos antigravedad de Michael Jackson que no solo fueron patentados en Estados Unidos esto es una familia de patentes y pasó por una PST en la PST decidió en qué países iba a proteger también esta invención y bueno vamos al modelo de utilidad los modelos de utilidad solamente tienen dos criterios criterios que por justamente la menor dificultad técnica se le brinda solamente 10 años de protección tiene la modalidad de novedad eso también es común junto con las patentes de invención la diferencia es que también se evalúa la ventaja técnica que básicamente es el hecho de que la modificación que se está haciendo al producto le brinda una mejor usabilidad le está generando una nueva función o está haciéndole una mejora productiva o funcional en el en el producto si se puede comprobar eso entonces si se podría proteger pero si por ejemplo el adicional o la modificación que se hace al producto es un tema estético no pasa la idea es de que esto cumpla con el criterio de que se está brindando una solución nueva a través de la creación de una modificatoria al producto como pueden ver las patentes en modelo de utilidad tienen una protección de 10 años que en realidad son 8 si tenemos que pasar por todo el proceso de patente según The Copy si lo hacemos por el programa patenta me parece que dura un año y medio más o menos es mucho más veloz pero bueno en este caso los modelos de utilidad solamente patentan productos no procedimientos los procedimientos si los mejoras son otro procedimiento así que no entra dentro de la modalidad modelos de utilidad entraría dentro de patentes de invención así que aquí las patentes de modelo de utilidad solamente protegen productos modificados bueno básicamente las excepciones en las patentes de utilidad son pocas por ejemplo lo que tiene un carácter estético no puede ser patentado como les comentaba tiene otra modalidad puede ser evaluada bajo diseño industrial si es que soluciona algún problema técnico o en el caso de que tenga una intención de reconocimiento o signo distintivo lo puedo poner como marca tridimensional pero el tema de obras plásticas arquitecturas arte no se puede considerar como patente entonces esa es una exclusión la otra como dice en la lectura no podrán ser objetos de una patente de modelo de utilidad los procedimientos o materias excluidas de la protección por la patente de invención por lo tanto se recalga nuevamente los procedimientos no son patentables bajo el hecho de modelo de utilidad estos ejemplos que por cierto debo de modificar esto es patente de modelo de utilidad en realidad estos ejemplos les quiero brindar como una especie de alcance de que en realidad se puede modificar y son cosas bastante sencillas en realidad por ejemplo en este caso el bolígrafo con un calendario incorporado se le considera modelo de utilidad ya fue patentado y miren si esto o la patente tiene una duración de 20 años prácticamente venció en el 2000 así que esto ya es de dominio público y cualquiera lo puede replicar sin pagarle a nadie la sombrilla perfeccionada que ya varios conocen pero se le considera modelo de utilidad de repente algo más sencillo como esta adecuación de los sorbetes en su momento eran simplemente verticales ahora tiene una modificatoria patente que ya tiene vencimiento y que puede utilizarlo sin ningún problema y bueno esto que en su momento fue creado y bueno el siguiente año vence me parece 2000 no ya venció en el 2013 venció que básicamente es un instrumento de micción para para mujeres para en el caso se tocaban con baños públicos que si fue tuvo pegada tuvo pegada al producto bueno en realidad esa era la situación en general con respecto a todo lo que tiene que ver con modelos de utilidad he dejado un anexo pensando de que el tiempo iba a faltar tengo 10 minutos 15 minutos alrededor del tema así es que en 5 minutos paso esto rápido a explicarles aquí en Perú existe una manera particular de cómo se patenta sea modelo de utilidad o sea invención hay una manera específica de cómo patentar las cosas inicialmente por el hecho de que existe todo un flujograma en el cual paso a paso te dice qué es lo que va pasando es más en el anexo que lo pueden tener ustedes para cuando les brinden la documentación a los organizadores cada uno de estos pasos en rojo están desplegados de manera específica cómo es que se da aquí en el Perú por ejemplo en el caso inicial que es la recepción de la solicitud Indecopy te brinda este formato en ese formato uno debe estar colocando toda la información referida a su invención y bueno hay que tener en cuenta de que te solicitan entre las diferentes cosas el tema del documento de patente ese documento tiene todo un conjunto de cosas que debería contar adicionalmente viene el tema de otros documentos que tienes que agregar pero la parte del documento de patente en sí misma es el meollo del asunto de hecho la mayoría de veces las patentes caen por haber sido mal redactadas es todo un tema el tema de la reducción de patentes de repente si se interesa en otro momento se puede observar este punto pero al final de cuentas es lo que decide si entra o no entra la parte técnica temas adicionales por ejemplo no quiero entrar en detalle en temas generales esto me parece importantísimo explicar aquí en Perú y en todo el mundo se tienen en cuenta dos fechas específicas relacionadas a los temas de patente la fecha de presentación que es la fecha en la cual tú solicitas una patente a tu país y la fecha de prioridad que son temas completamente distintos la fecha de solicitud tal y como comenté es el momento en el cual yo voy a Indecopy y le digo esa patente la quiero registrar es mía tengo mi documento que dice cómo lo hice bacán le dan la fecha el 1 de octubre de 2022 esta persona presentó su situación de solicitud de patente solicitud no es una patente en sí misma estás solicitando que se te patente si se aprueba la solicitud de patente y tienes su patente todo bien a nivel de Perú todo bien y luego de un año tú tienes la posibilidad de solicitarlo en el exterior entonces como te comentaba el caso inicial de París de Francia después de un año yo puedo ir a Francia voy a su a su país y básicamente digo yo quiero patentar el caso es de que el tema de las patentes es algo tan importante para las organizaciones que tienen equipos que se dedican solamente a observar la situación de otras patentes en diferentes países y si por algún momento mi patente que ya fue inscrita en Perú y ya fue otorgada en Perú voy a Francia y choca con los intereses de una organización inmediatamente alguien va a venir y va a decir esa información yo la hice antes y si tienen documentos como para poder decir que lo hizo antes que tú obviamente la novedad se pierde si hago la evaluación de la novedad se pierde hay una excepción y esto tiene que ver con la fecha de prioridad si yo voy a Francia y digo yo tengo esta nueva invención pero esto ya lo tengo patentado o solicitado en un país atrás es más tiene su fecha ahí es un año antes es del 2020 si hay ese caso la patente es tuya entonces la idea básicamente es yo tengo la opción de pedir o no pedir prioridad en otros países el convenio de París me dice que yo la puedo poner con fecha de prioridad en todos los países en el que yo quiera después de un año después de un tiempo mayor determinado 30 meses pero el punto en particular aquí es de que así pasen 30 meses yo solicito prioridad y me van a dar la fecha inicial la fecha de prioridad eso es importantísimo porque te evita problemas de choques de intereses con otras organizaciones de que alguien quiera como que intentar bajarte tu patente etcétera etcétera entonces es importantísimo el hecho de la fecha de presentación y la fecha de prioridad que esta reivindicación porque lo que te comentaba se solicita y bueno esos detalles se encuentran en el convenio de París obviamente hay un pago adicional que tienes que hacer por esta tasa entonces básicamente como te comentaba yo hago la fecha de publicación aquí en el 2019 y después de un año se me permite el poder ir a España y poder hacer la presentación de esa solicitud en el 2020 si yo no solicito prioridad si yo no hago una reivindicación de mi prioridad en España van a hacer una evaluación de la novedad y van a ver oye en Perú hay algo igual al tuyo es más es igualita es más tiene tu nombre pero como no has reivindicado prioridad eso se considera un antecedente para bajarme tu patente así que si tienes intenciones de patentar en otro lado es inevitable de que pidas la reivindicación porque si no se van a bajar tu patente por el requisito de novedad así que es necesario reivindicar la prioridad siempre bueno esto ya es parte de los anexos creo que no hay más que comentar me parece ah de repente esto que es muy interesante antes nosotros teníamos que pagar una cuota por el hecho de que nuestra invención salga en el diario el peruano en el diario el peruano se hacía la publicación tenías que hacer un pago al diario el peruano y eso como que generaba un poco más de gastos ahora indecopy tiene su propia gaceta electrónica en el que ahí se hacen las publicaciones y ya no hay más que gastar en cuotas de publicación así que ahorita desde el año no recuerdo qué año pero desde un punto determinado no recuerdo creo que es desde el 2017 desde la mitad de 2017 las patentes han empezado a publicarse en la gaceta electrónica si las patentes no tienen fecha de 2017 tienen antes probablemente no estén en la gaceta electrónica estén en el diario el peruano y más rápido es ir a indecopy y solicitar una copia de esa patente que estar buscándolo en la documentación del diario es inmensa y bueno este es un resumen breve que si yo busco una patente en particular este es el resumen que se me da de los datos necesarios las fechas las personas solicitantes y un breve resumen que está en la gaceta electrónica último tema me parece interesante poder comentarle sobre las tasas no sé no sé si tengo un resumen más cerrado que este acá está este es el gasto de inscripción de una patente de invención si se dan cuenta los gastos no pasan de 2000 soles aproximadamente a ver por ahí unos 900 acá tengo 900 alrededor de ese tema de 2000 soles en patente de invención y en modelo de utilidad debe estar 1500 un poco por ahí no creo que pase los 1500 debe estar menos entonces esas son las cuotas de inscripción y obviamente estos puntos son como que si lo deseo por ejemplo yo puedo o no puedo reivindicar prioridad si no tengo intenciones de irme afuera normal no hay problema es más por ejemplo hay veces en el que el examen adicional no tienes la necesidad de pasarlos porque en el examen de fondo ya fuiste observado y ya te dijeron si pasa si no lo pasas te dan una opción para que hagas observaciones y haces una cuota de pago adicional entonces la tasa baja de hecho Perú es de los países que se gasta menos en poder proteger una invención y bueno también hay pagos que se hacen de manera ya anual que son pagos de tipo como llamarlo como una especie de mantenimiento similar hay casos en el que una patente por no haber sido pagada ya no tiene ya no tendría ese tiempo de explotación ese tiempo de monopolio si un inventor deja de pagar la cuota anual automáticamente esa invención pasa a dominio público y bueno puedes usar esa información a tu gusto bueno me parece que hasta ahí nada más la información está disponible para que las puedan usar todo este punto del registro de una patente acá en Perú y en Indecopy la dejo como material de lectura porque debe ser aburridísimo al poder comentarte cada uno de estos puntos y igual si alguien necesita más información podemos conversar y no hay un tema adicional así que bueno quedo a disposición de ustedes a cualquier duda consulta y bueno eso es todo de mi parte oficiales alguna consulta por parte en el chat habrá alguna consulta bueno no no veo ninguna consulta tal vez en el chat tampoco a ver voy a si lo puedes visualizar en el chat no lo puedo ver yo a ver no perfecto bueno igual también como los oficiales algunos en colegios porque ya mañana tocan las votaciones no podrían estar haciendo preguntas pero de igual forma este creo que ya no hay no hay otra no hay consultas no hay dudas espero después nos estén escribiendo para las consultas y bueno tuviste que pasarles con Aldair si tuvieran mañana pasado ya después de elecciones alguna duda pues este conversaría con el profesor Aldair a ver si les podría este dar un poco más de información de igual forma yo les agradezco bastante la asistencia el día de hoy y con esto cerramos el capítulo de todo lo que son talleres el pool de talleres de investigación y yo agradezco bastante al profesor Aldair y pues y gracias a todos los asistentes muchas gracias a todos ya